Música ¿Cómo le va? Muy buenas noches, el gusto nuevamente en este reencuentro Día lunes 3 de octubre, como siempre lo hacemos en este horario, habitualmente los lunes aquí Federación, junto a todos ustedes, para informarlos cómo se caracteriza nuestro programa, estar actualizado en materia de informaciones, en lo que corresponde el ámbito político, la parte gremial, siempre lo decimos, lo reiteramos, porque eso es lo que nos permite en este programa hablar y charlar con cada uno de los protagonistas, los lunes aquí, en este encuentro, es importante entonces destacar la información de la semana o lo que está ocurriendo en el comienzo, podemos decir, de la semana. Bueno, a ver, yo les voy a decir que hoy estuvimos con Carlos Jaime Seco, nuestro intendente de la Ciudad de Federación. El intendente viajó la semana pasada, ya entre el jueves y viernes, a la Ciudad de Buenos Aires. Allí hubo un encuentro de intendentes de Cambiemos. Nosotros lo habíamos anunciado también en otros medios. Seco estuvo también en esta jornada, podemos decir, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí en ese encuentro estuvo, bueno, con sus colegas. Fue, podemos decir, una jornada informativa, así la podemos denominar. Ustedes saben que allí los intendentes se informaron en la forma, en el mecanismo de aquí, en más, cómo va a trabajar el gobierno nacional en distintos ámbitos. Estoy hablando de gestiones. Yo creo que es interesante esto comentarlos y decirles, ¿no? Justamente allí este seco también estuvo, repetimos nuevamente, estuvo escuchando y hoy a la mañana estuvimos en el despacho del intendente municipal. Nos fue explicando en detalles en lo que consistió esta jornada, ¿no? Pero también podemos comentarles que previo a esta jornada estuvo en el Cedronar, para aquellos que no saben, lo han escuchado, esta palabra, Cedronar es un centro allí de los deportistas en el ámbito nacional. Gestiones, gestiones que tienen que ver con infraestructuras, en espacios físicos, para nuestra Ciudad de Federación. Nos va a resumir entonces, en la parte deportiva, gestiones que tienen que ver con una pileta olímpica o semiolímpica, no vamos a escuchar a seco, para nuestra Ciudad de Federación. El deporte en Federación va creciendo. También una cancha, perdón, de Hawkeye, para el Club Deportivo América. Dos temas que tienen que ver con la parte deportiva, ¿no? Y después, fuimos charlando, fuimos un poco desgranando lo que tiene que ver esta charla, porque a medida que fuimos ingresando en este importante diálogo, hablamos de otros temas, que tienen que ver con nuestra Ciudad de Federación. Como siempre decimos, CTM, la CAFE, las obras, las licitaciones, cómo se está trabajando en la parte, bueno, de servicios. Y él no va a ir tirando todo en esos detalles, ¿no? Quizás me puedo olvidar de algo también, ¿no? En la parte final, también, de la nota, hablamos de la parte gremial, que no puede estar exento. Mañana va a haber una reunión con un SOEM, que tiene que ver con los salarios, los sueldos, bueno, todo lo que tiene que ver, entonces, con la parte también desde el municipio, de Ejecutivo y la parte gremial, reiteramos nuevamente, ¿no? Pero créanme que fue una interesante nota, muy rica, muy interesante, que ya en minutos la vamos a compartir. Antes de ir a la nota, vamos a compartir las tandas publicitarias de nuestro programa y enseguida retornamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, estamos nuevamente ya junto a todos ustedes, lo prometido, lo prometido, escuchar al intendente municipal, Carlos Jaime Seco. Fue un mano a mano hoy en su despacho municipal. Empezamos a compartir la nota. Y la verdad que sí, que fueron dos días de intenso trabajo. Por la mañana a las 11 estuvimos en Sedronar, ¿no es cierto?, donde nos recibió el jefe de gabinete del ministro de Deporte de la Nación, José María Cuadrillero. Este, digamos, es una de las personas más directa que trabaja con Macáliter, que es el ministro de Deporte de la Nación. Sí, 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 sí. La cual se podía construir nuestro parque termal. Y también le dejamos el proyecto del Club Deportivo América, con todos los antecedentes y con todos los avales para conseguir, digamos, esta cancha que ellos están anhelando tanto, que es la cancha de hockey sobre césped, ¿no es cierto? Bueno, de esta charla surge que él va a analizar ambos proyectos y en días más nos va nuevamente a convocar y nos va a decir cuáles son las líneas de acciones que tenemos que llevar de aquí en más para poder conseguir o no el apoyo a estos dos proyectos, a los cuales él los vio muy viables y que no estamos hablando de cifras realmente muy grandes. En el caso de la pieta estamos hablando de 3 millones y medio de pesos y de 1 millón y medio, 1 millón y 800 aproximadamente del suelo de estas canchas de hockey sobre césped, ¿no es cierto? Así que luego de esto yo me trasladé a las instalaciones del Club Huracán, donde tuvimos una reunión de todos los intendentes de Cambiemos, casi 403 intendentes de todo el país que se encontraban presentes en un salón que tiene el Club Huracán para este tipo de evento, en donde la apertura estuvo a cargo del Ministerio del Interior, Sergio Efejerio, luego también de la bienvenida y de su palabra de jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y donde prácticamente cerró esta recepción, digamos así, la gobernadora licenciada Vidal, María Eugenia Vidal de la provincia de Buenos Aires. Luego se hicieron distintas charlas sobre la temática de las intendencias, y donde luego se cierra eso de las 3 y media de la tarde, después donde se hizo un almuerzo de trabajo, como quien dice, y en el cual se hizo también un paneo con 6 intendentes de distintas localidades del país, también disertaron los 5 gobernadores que tiene Cambiemos, en el caso del de Mendoza, el de la provincia de Buenos Aires, de Corrientes de Colombia, y bueno, realmente fue una jornada de trabajo muy importante, donde además de la interrelación, también hubo cambio de opiniones de la problemática de muchos municipios que tienen en el país, y luego de terminar esta jornada, nosotros la damos a la nueva sede que tiene el gobierno de la ciudad, donde luego también en el refrigerio hemos escuchado las palabras, en este caso del jefe de gobierno de la ciudad, y también cerrando nuevamente esta jornada, el Ministro del Interior, Rogelio Fergerio, quien es el ministerio, quien tuvo a cargo de toda esta organización. Intendente, bueno, en estas 400 intendentes que estuvieron justamente en este encuentro, ¿alguna inquietud propuso, bueno, federación, usted personalmente llevó alguna propuesta, ¿habló federación en estos encuentros con los intendentes? No, mirá, ningún intendente habló sobre algo puntual, digamos, de su localidad, pero se habló en general de la región, o de las problemáticas en general, y en este caso lo hicieron los intendentes de las capitales, de cada provincia que estaban, o que había en ese momento, o los gobernadores, pero sí también es importante que después de esta jornada, estuvimos al día siguiente, o sea, el día 30, ya a las 9 y 30 de la mañana en Tecnópolis, donde sí también hubo un encuentro con todos los intendentes del país, donde había más de 2000, creo que 2003, 2005 intendentes, en Tecnópolis, en instalaciones realmente extraordinarias, donde la jornada empezó a las 9 y cuarto, como estaba programada, y la apertura la hizo el propio presidente de la nación, el Mauricio Macri, y luego donde todo el equipo del Ministerio del Interior, de las distintas áreas, fueron exponiendo sobre, digamos, cuáles son los lugares de gestión que tenemos que hacer los distintos intendentes, pero obviamente también escuchamos a dos desertantes de España, sobre, digamos, urbanismo, sobre otros temas que hacen, ¿no es cierto?, a la modernización de la administración pública, y después, el resto de la jornada, cada área expuso, y sobre todo, lo importante de todo esto, es realmente, nos dejaron folletería de cada área, dónde tenemos que hacer las gestiones, con quiénes tenemos que hacer las gestiones, y qué tipo de proyectos se pueden presentar en cada área, o en cada Ministerio del Gobierno de la Nación. Uno de estos lo dice así, en pocas palabras, pero la jornada comenzó a las nueve y cuarto de la mañana, y terminó casi a las siete de la tarde, es decir, almorzamos ahí, y prácticamente una hora y media de almuerzo, y después el resto fueron, digamos, jornadas intensas de trabajo. Muy provechosa en el sentido de que, no solamente por el intercambio de opiniones que uno puede hacer en este momento, sino los distintos contactos con distintos ministros, que hemos podido charlar, y sobre todo tener una vasta documentación, en donde ir en forma directa a hacer las gestiones, que puede tener cada localidad, que por supuesto que cada localidad, o cada región, o cada provincia, tiene problemáticas distintas. Claro, claro. Es decir, fue una jornada informativa, podemos decir, para cada uno de los intendentes, dónde tienen que llevar, el tipo de gestiones, las documentaciones, carpetas, más o menos lo que se explicó, lo que se disayó. Sí, sí, informativa, y a su vez nos fueron entregando documentación, de qué manera hay que hacer los proyectos, que eso es muy importante, y con quiénes tenemos que dirigir, y frente a la metodología que va a utilizar el gobierno, ¿no es cierto?, para llevar a cabo todos aquellos proyectos de las distintas envergaduras, ya sea de infraestructura, de vivienda, de sagres coacales, sobre todo también, hubo una disertación sobre las plantas de tratamiento, etc., y cómo tenemos que llevar los proyectos para realmente poder ir concretando en cada localidad. Y de esta manera, antes del fin de año, dado ya que también tenemos algunos proyectos aprobados, hay más de 450 proyectos ya aprobados, en distintas provincias, o sea, realmente creemos que la obra pública se va a poner en movimiento a nivel nacional, por lo que hemos visto en esta jornada, y por lo que hemos charlado con los distintos intendentes, y quienes ya tienen la mayoría, tendrían ya proyectos aprobados para, digamos, poner en marcha un poco sobre todo este país que veníamos con un índice de falta de empleo muy creciente. Claro, claro. Por lo visto, bueno, desde el Gobierno de las Naciones, es un lineamiento cómo trabajar, aplicar un mecanismo en la cual cómo pueden trabajar los municipios, los intendentes de cada localidad de la provincia con la Nación. Exactamente. Esto tampoco se dejó muy bien en claro, que cada gestión que nosotros hagamos a nivel nacional, también tenemos que tomar, tiene que tomar conocimiento de la provincia, y que también tenemos que agotar, digamos, la gestión de la provincia, de algunas infraestructuras que por ahí están en el presupuesto de la provincia, o sea que se dejó muy bien. Claro que el trabajo tiene que ser, como yo digo siempre, municipio, provincia, nación, nación, provincia y municipio. Bien, bien. Interesante lo que comentabas en el principio, esto de los españoles, porque estaban también en esta charla, en este diálogo. ¿Qué se habló? ¿Qué se detalló? Bueno, ellos hablaron sobre dos o tres localidades, Barcelona, Santander, lugares donde han hecho experiencia, sobre todo experiencia de lograr una modernización en las infraestructuras, sobre todo el aprovechamiento del espacio, donde también tienen los mismos problemas que tenemos nosotros con Gran Buenos Aires, donde hay problemas de transitabilidad, donde hay problemas de, digamos, de estacionamiento, donde hay problemas de los espacios públicos, espacios libres, y de qué manera se puede avanzar en todo esto. Lo más importante de esto es que nos quedó muy bien en claro de que nada se puede hacer sin planificación. Y las planificaciones a veces son a mediano y a largo plazo. Están aquellas horas de inmediato o que el vecino requiere, mañana, por decirte, y también hay que planificar las proyecciones de una comunidad a 30 o a 50 años como mínimo, en la cual se tienen que prever todas aquellas necesidades básicas que necesita el ciudadano o el ser humano o la familia. en esto uno viene realmente con una idea de que la gobernabilidad ya sea a nivel nacional, provincial o municipal es tan importante llevarla a cabo pero con una debida planificación y requiriendo o buscando aquellos profesionales realmente que en materia de urbanismo en la Argentina realmente es muy rica así que yo te digo que este tipo de jornada que es por primera vez en la historia del gobierno de los políticos del 83 que se recuerde y que se haga una reunión y se quedó o se acordó también de darle continuidad a esto porque también esto trae un vínculo entre el gobierno nacional los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales que yo con varios intendentes que puede charlar realmente estamos muy contentos porque no sobre todo porque saben ahora cuáles son las áreas en las cuales hay que hacer las gestiones sino también cuáles son las disponibilidades que tiene la nación de aquí a fin de año y cuál sería la proyección para el año 2017 eso también es importante porque nosotros ahora estamos elaborando creo que todos los municipios estamos elaborando los presupuestos y todos nos dimos cuenta de que nos va a llevar un tiempo un poco más elaborar un presupuesto que esté acorde a la realidad que podemos tener el próximo año no te olvides que este año nosotros presentamos en septiembre el presupuesto y los números de septiembre del año pasado a este año realmente han cambiado muchísimo totalmente seguro entonces ahora vamos a pedir digamos una autorización al consejo para que más o menos entre 30 días podamos presentar presupuestos porque también estamos esperando la provincia los índices de incremento que vamos a tener las coparticipaciones y alguna fijación aunque a nivel nacional ya sabemos que se estima entre un 15 y un 17% la inflación del año que viene para realmente poder hacer un presupuesto lo más acorde y ajustada a la realidad ¿y este presupuesto que te van a pedir al consejo que estaría entrando en la semana ya Intendente o no? nosotros en esta semana o en la próxima semana estaríamos pidiendo un plazo de 30 días más porque estaría venciendo ahora el 30 de octubre la presentación del presupuesto para poder hacer un presupuesto más ajustado a la realidad una vez que tengamos también los datos de la provincia y alguna definición a nivel nacional porque sabemos que en el Congreso ya entró el presupuesto pero todavía no sabemos los alineamientos en general del mismo Intendente bueno por lo que nos está comentando interesante esta visita en Buenos Aires ¿no? ¿tuvo la posibilidad también de hablar con Rogelio Frigerio porque bueno había un compromiso que tengo entendido de visitar Federación Ciudad de Federación hace semanas atrás tuvo ¿se dio esto de hablar nuevamente con Frigerio? Sí a ver podemos no hacer una charla extensa pero sí pudimos a ver nosotros esta semana teníamos el lanzamiento de digamos de un evento a través del área de hábitat bueno nos dieron los barriletes esas cosas y quedaría suspendida hoy en la mañana charlé con el área del ministerio y vamos a ver si en la próxima semana los 15 días queremos también que venga la directora nacional Mariana Clemesewicz y bueno si ella viene es muy probable que por ahí pueda venir el ministro del interior el compromiso de él nuevamente lo ratificó lo que pasa es que todavía no tenemos una fecha determinada pero si Federación ya dio la iniciación de obra de este proyecto que nos que nos aprobaron de casi 23 millones de pesos en el barrio San Carlos ahí es donde se está trabajando en este momento también bueno si ustedes ven se está haciendo una transformación de este lugar realmente en este momento con un movimiento de suelo de un altísimo costo y de un lugar que hace dos años atrás donde estaban las vertientes donde estaba todavía lleno de eucalitos estas seis hectáreas hoy ya se la puede ver con las calles formadas si bien recién se están consolidando y donde hay casi más de 100 viviendas iniciadas realmente de los 145 lotes donde se va hay un proyecto también de 140 viviendas más construidas en este lugar que está a salir este proyecto de las 107 viviendas que también lo pude estar hablando con uno de los encargados este del área de hábitat que está encargado de las viviendas sobre este proyecto donde está digamos siguiendo su curso todavía no tenemos la aprobación pero bueno vamos a hacer un seguimiento de esto y más otro proyecto de integración que tiene que presentar la Universidad de Federación por el valor casi de 82 millones de pesos donde están previstas también digamos toda la pavimentación de la avenida Presidente Kirchner que nosotros lo teníamos antes presentado por el más cerca pero este proyecto cayó es decir pero bueno es decir estamos en el año donde tenemos que presentar la mayor cantidad de proyectos posible para que lo que nos sale este año salga el año que viene Intentente tuvieron las licitaciones hablo porque hablaba hace unos días atrás con un funcionario del área de Obre y Servicios Públicos con el secretario y me había comentado que bueno las licitaciones porque obviamente obras por ejemplo Cordón Cuneta tenemos también Vereda Agua, Claca bueno estamos hablando del servicio que creo que también apunta un poco a lo que comentaba por esa zona para el San Cabo tenemos el llamado todos los concursos de precios y las licitaciones de precios para el monto que ya hemos recibido que son de 3 millones de casi 500 mil pesos más el San Cruz esta semana se estaría adjudicando también la obra casi de 600 mil pesos que lo va a hacer la Municipal de Desafelación con recursos propios que sería Cordón Cuneta en el frente de Sacayetano para que de esta manera esos fondos ya están previstos y queremos comenzar la semana que viene también ya con la obra de casi casi 4 mil metros de red de cloaca en la zona norte y ya hemos adjudicado la compra de los materiales por más de un millón y algo de pesos así que esto ya está adjudicado ya está la compra de materiales ya fue adquirida ya fue adjudicada ni bien lleguen los materiales que estarían ingresando en el transcurso de este mes estaríamos comenzando con esta obra que lo vamos a hacer por administración municipal del agua de la cloaca en la zona norte es decir vamos a hacer toda la instalación de agua de cloaca y vamos a colocar también ya la cañería para tener prevista el agua corriente a futuro bueno estas adjudicaciones a nivel local aquí estamos hablando de federación ya lo que es material y todo esto no los materiales se compró en una firma de Buenos Aires y bueno en estos que hay concurso de precios se hace con las empresas de federación pero cuando son licitaciones privadas o licitaciones públicas bueno vienen a ver te doy un ejemplo en la licitación de la red de agua y de cloaca que tenemos que hacer en el barrio San Carlos o en la 145 vivienda se han presentado o han comprado pliegos más de 8 empresas no solamente de acá sino de Concordia y de Paraná o sea que realmente hay interés por la obra pública entonces en este caso uno también si bien el digamos la empresa de federación tiene una ventaja de 4,5% a su favor por ser empresa local que a veces la ha ganado por eso bueno pero si a veces los valores son por debajo de eso tenemos que respetar y que reúna los requisitos ¿no es cierto? que es una empresa que digamos que una vez que nosotros tenemos el pliego de bases y condiciones y que ya haya presentado también hacemos la averiguación de los antecedentes de esa empresa antes de adjudicar así que hay mucho interés en la obra pública y esto también hace de que se abraten los precios obviamente porque si uno no tuviera presentaciones es porque era lo que nos estaba pasando anteriormente ahora realmente se ve que hay mucho interés en las distintas obras públicas porque hay muchos oferentes bueno esto es un anhelo del barrio digo la zona norte porque lo estaban pidiendo el servicio normal porque hemos hablado con los vecinos sé que en esto nos hemos atrasado pero bueno a veces también hay que pensar que el municipio de Federación en particular no estuvo por fuera de las problemáticas socioeconómicas que hemos sufrido a partir de marzo es decir lo que fue marzo abril, mayo y junio realmente fue una crisis socioeconómica muy dura donde nosotros el ahorro que habíamos logrado un poco entre enero y febrero y digo en ahorro porque teníamos casi 15 millones de pesos a plazo fijo y realmente esto se consumió para poder cubrir los gastos tanto de sueldo como de funcionamiento de marzo abril, mayo y junio en julio hemos repuntado turísticamente y en agosto no tanto pero ahora en septiembre también los valores fueron distintos ya se está viendo una mejoría uno también nota hemos tenido esta moratoria que ahora la hemos llevado hasta el día viernes por pedido de muchos contribuyentes donde creemos que vamos a llegar a una recaudación casi de 3 millones de pesos que también nos ayudó a cubrir parte de este déficit que veníamos teniendo por la falta de ingresos en termas y la falta también de ingresos en tasas porque también los comercios nuestros cerraderos sufrieron las consecuencias entonces esto de la obra de la zona norte también nosotros no estamos por fuera de esta situación que la pasaron nuestros comerciantes nuestros contribuyentes lo pasó la provincia la nación ahora estamos con una esperanza nueva que ya hemos notado una reactivación esta reunión en Buenos Aires nos han demostrado y lo he hablado con muchos intendentes que en general nuevamente se está reactivando la obra pública en todo el país y también se están reactivando digamos los sectores industriales y las pymes por los que nos comentaban los intendentes así que estamos digamos con la esperanza de que esto sea progresivo y que realmente esta próxima temporada de verano que vamos a tener Federación nuevamente esté a pleno se regla un poco todo esto sí porque la verdad que esto nos anima un poco a seguir trabajando no solamente con la fuerza de siempre sino con poniéndole más dedicación más esfuerzo porque realmente creo que de oferaense nos merecemos también una mejor calidad calidad de vida intendente seguimos un poquito más que nada recorriendo algunas obras que están en nuestra ciudad usted sabe que en materia de obras es importante destacarlo está esta obra pendiente y es el sueño que lo hemos hablado varias veces estamos hablando auditorio todo un tema porque bueno allí Julio Fonchesato como delegado habla bueno está parada porque faltan los planos aparentemente se han perdido los planos no están dice aquí en la municipalidad en Salto Grande tampoco como lo ha tomado usted porque yo creo que ya habló por algunos medios pero bueno sería un poquito interesante retomar si tenemos alguna referente a este tema a ver yo creo que estas cosas yo también la quiero separar un poco está bien yo ahí ya tengo las dos carpetas ya completas para creo que la semana que viene estaría porque está de viaje el presidente Ricardo Níez creo que anda por Portugal o otros países por razones de trabajo por supuesto pero ni bien venga él va a tener una audiencia donde vamos a abordar este tema lo que yo tengo entendido y lo que he hablado con Néstor Berterame es que no hay un plano general ejecutivo de la obra en sí es decir fíjate que ahora la Nación en todo proyecto nos está pidiendo ya el plano ejecutivo es decir cómo se realizan las obras su etapa final tiempo costo etcétera lo de CTM se vino haciendo por etapa ahora cuando yo digo que tengo todas las carpetas nosotros tenemos perfectamente para demostrar en estas cinco etapas los 3.400.000 pesos que recibió el municipio a través del convenio que tenía con CTM y en qué lo invirtió lo que nosotros no tenemos es un plano de final de obra es decir de la obra un proyecto ejecutivo que se le llama donde esté contemplado todo en qué consiste la obra pero sí las etapas los planos están por etapa eso está y bueno yo tengo la capeta preparada de lo que nosotros hemos invertido ahí de qué manera se invirtió y bueno por supuesto que vamos a pedir que venga una auditoría para que a nuestro juicio lo que está invertido ahí está de acuerdo a los fondos que hemos recibido y luego si no hay un proyecto ejecutivo del final de todo que lo que le iba a pedir que lo hagamos o que lo haga profesional del CTM y que le demos un corte final a esto yo había estimado en su momento por lo que uno venía hablando que es el equipamiento interno que todo lo que es la parte digamos del auditorio en sí aproximadamente unos 7 o 8 millones de pesos bueno más lo que se ha invertido entonces lo que queremos en esta audiencia es determinar qué hacemos con esta obra y de qué manera la continuamos yo creo que no solamente que se la va a continuar sino que si hay que hacer el plano definitivo ejecutivo sabiendo todo lo que hay que gastar hasta el final hay que hacerlo entonces pero no quedarnos en esto en que estamos ahora en que se hizo tal cosa de que no hay plano de que pareciera que la cosa uno va escuchando claro entonces bueno pero como no está el presidente yo pedí esta audiencia que será entre 10 y 15 días y donde esperemos que ellos vengan acá se audite todo esto y le demos digamos un corte pero esto es una obra un compromiso que tiene el STM que la tiene que terminar porque es una obra del bicentenario y es una obra de las tantas cosas que inconclusa que tuvo Federación así que yo estoy seguro que esto va a tener el camino de gestión normal que tiene que tener y que esta obra se va a terminar como corresponde y que Federación va a contar con su auditorio así que entonces para la tranquilidad tengo que esperar que venga si si pero ya lo hemos charlado yo ahora tengo toda la documentación y queremos hablar bien sobre el tema sentar en una mesa y llegar a conclusiones positivas es decir avanzar que es lo que todos aspiramos a esto este y si alguna cosa está mal bueno que se vea que es lo que se hizo mal pero yo creo que lo que está hecho el mejor dicho lo que está hecho es lo que se ha gastado nosotros tenemos toda la documentación así que este ya te digo estamos esperando esta reunión para lograr en consecuencia se habla que hay materiales para seguir la continuidad hay materiales creo que 800 mil pesos en disponibilidad hay abertura están los vidrios comprados eso se ha verificado así que en ese sentido por eso digo yo tenemos que sentar en una mesa y acordar como se sigue con esto tiene esperanza ¿no? totalmente yo creo que es decir me parece que no está ni en el ánimo de la institución CTM ni en su delegado en dejar esta obra inconclusa pero cuando hablamos CTM también un poco va acompañado de todo esto de la CAFI porque la CAFI también es parte de lo nuestro de aquí en la región de Salto Grande ¿alguna novedad Intendente? porque bueno tenemos aquí el vocal para la minoría Rastelli pero bueno se está trabajando también en esto que vuelvan los excedentes si no vuelvan los excedentes no tenemos continuidad bueno a ver este tema también el tema si no es un tema menor nosotros estamos apoyando inclusive mandamos una nota etc hemos hablado otros intendentes del departamento una reunión que tiene una audiencia que tuvo con todos los delegados de CTM de la necesidad de contar con los fondos de Salto Grande es decir pero evidentemente esto pasa por un incremento de los megavatios para que digamos CTM tenga una mayor recaudación porque también se está desfinanciando el presupuesto CTM que hace al funcionamiento como 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 represa este y al mantenimiento como represa entonces de no lograrse un incremento bueno en este momento la CAFE no dispone de fondo para nuevas obras está terminando las que tenía proyectadas como el caso la que fue aprobada también ya hace un año atrás como fue la cloaca y el agua en el barrio de San Cayetano pero hay otras obras nosotros tenemos como 5 proyectos más presentados pero hasta ahora son obras que no han sido aprobadas porque no se dispone de fondo pero bueno vamos a trabajar entre todos para que realmente la CAFE reciba los fondos que tiene que recibir y de esta manera llevar a cabo las obras que por un lado tiene comprometida y los nuevos proyectos que podamos presentar fue un año muy complicado con esto de la CAFE y CTM porque seguramente estaban los proyectos como quien dice arriba en la mesa pero bueno lamentablemente no tuvo esta posibilidad de proyectarse debido a estos inconvenientes no, es que la realidad es esta que al no disponerse de fondo no se va a llamar la licitación ninguna obra esto es así y hoy por hoy no están los fondos o sea que la CAFE en este momento no está aprobando nuevos proyectos yo le he hablado también con la presidencia del gobernador en su momento él está haciendo también todas las gestiones ante la Secretaría de Energía de la Nación lo está haciendo ese tema a través de todos sus delegados hay un pedido de toda la región así que esperemos que antes de fin de año tengamos alguna contestación sobre el particular Intendente bueno quiero la última pregunta hablamos un poquito de la parte bueno cómo venimos con la parte gremial porque los gremios están nucleados bueno aquí los obreros por un lado está SOEM está ENFE cuestión que yo tengo entendido también que hubo algunas reuniones gente que tiene que ver con SOEM alguna novedad referente al tema pago salarial aparte que le corresponde a los empleados a ver nosotros venimos cumpliendo en tiempo y en forma con el pago con los incrementos que acordamos oportunamente fíjate que se pagó este día viernes inclusive ya con el último incremento que se acordó del 7% donde acumulativamente nosotros hemos llegado al 29,8 29,8 prácticamente está en el 30% sí hubo planteamiento de un 3% más el 33% yo mañana tendría una audiencia con ello y luego lo haré también con el otro agrismo con la ENFE para avanzar sobre esto y escucharlo también pero bueno en este momento hay una realidad que es justamente la falta de disponibilidad en este momento prácticamente el 80% del presupuesto lo está absorbiendo sueldo estamos con casi 12 millones de pesos por medio de sueldo pero bueno esto no significa de que si realmente tenemos una mayor recaudación y si realmente esto se empieza a nivelar hacia arriba de otorgarse el 3% en este momento no lo podemos hacer en este momento pero bueno como yo te decía todo indica que las cosas van a venir mejor así que pero nosotros lo que hemos pautado lo hemos cumplido es decir dimos el 15 después el 5 y después el 7 como la provincia como lo habíamos pautado con el gremio anteriormente y esto llega acumulativamente casi al 30% es decir sabemos que la inflación normal en este momento está en el 32% se estima que de seguir así los 3 meses llegaría al 40% así que estamos dentro de la inflación real el aumento de sueldo que hemos dado hasta la fecha y no nos olvidemos que nosotros trabajamos ayer acá las paritarias en general que algunos no han acordado el 35 el 38 trabajan 45 horas semanales eso siempre hay que recordarlo y hasta ahora el municipio de la federación en esta reunión que justamente tuvimos los intendentes hace 10 días atrás yo llevé la la planilla de sueldo y hoy si lo puedo decir porque vive la de 5 municipios y la nuestra es la mejor de la provincia con este la mejor en categorizaciones y en los mínimos con esto Villa Elisa por ejemplo trabajan 7 horas algunos me pusieron ejemplo en Villa Elisa el municipio de Villa Elisa trabajan 7 horas el único municipio de la provincia acá somos 6 y 5 los que son declarados trabajos y salud como la basura el pintor etc son en el centro de salud en el lugar de ancianos etc se trabajan 5 horas de lunes a viernes 5 horas el reto se paga como hora extraordinaria o hora extra por eso este municipio de la federación tiene realmente una cifra muy alta y voy a aclarar algo más porque también yo ya escuché en un medio de que se hablaba que el municipio de la federación tenía primero 800 empleados después 700 el municipio de la federación en este momento tiene 412 en planta y 171 en contacto o sea tenemos 580 empleados en este momento esto para que queden claros es una información pero no tenemos ni 600 ni 700 ni 800 empleados ahora que también hay casi 20 y algo monotributistas que trabajan en el área de la cultura pero se les paga por monotributistas unos 57 mil pesos por mes por los distintos talleres que tienen tanto los de música cocina etc pero eso cobran como monotributistas bien así que mañana entonces tienen diálogo y yo mañana justamente estoy viendo una buena serie de audiencias mañana tengo con Suen creo que tienen la visión la vamos a avisar hoy porque hoy estuve mirando había como 10 pedidos de audiencia y dentro de ellos como 9 pedidos de aporte de subsidio bueno que yo por ahí digo que la municipio de la federación nos tiene increíbles pero yo me doy cuenta que no tiene capacidad de poder atender todos los pedidos que surgen diariamente por más fuerza voluntad que ponga porque realmente la cantidad de pedidos que tiene el municipio de subsidio hoy me analicé 9 pedidos de subsidio 9 pedidos de distintos pedidos de distintos pedidos ya me sé la biblioteca ya me sé los voy a escabo ya me sé un chico que quiere viajar desde una deportista la cultura deportista la cultura bueno ando viendo otro más que tengo acá pero bueno la WADER ya te digo bueno digo 9 a todos estamos tratando de atenderlo no les puedo dar a lo mejor todo lo que piden pero si ustedes ven todos los meses estamos entre 25 30 40 mil pesos en instituciones además los aportes que estamos haciendo en general a través de las distintas direcciones ya sea de deporte la dirección de cultura y por supuesto que también a través de la sucesorización social que es la que más digamos gasto tenemos por la atención de primaria de la salud que tenemos donde esas cosas sí no retaseamos ni remedio ni sobre todo pasaje cuando se trata de problemas de salud bueno intendente la verdad que siempre queda algún tema en el tintero siempre lo decimos así como para el cierre final le agradezco la atención no sé si queda algo que quieras comentar no no que estamos también trabajando ya digamos en la etapa final de la casa del cuidador en Chavillú una obra que está quedando muy linda estamos también en la etapa final donde va a ser la universidad siglo XXI hoy pasamos por hoy bueno usted bien cómo está quedando eso sí sí también estamos trabajando acá en la zona de la playa grande para ese desagüe que no se produzca lo que se viene produciendo después de cada lluvia donde ya vamos a seguir trabajando en la zona de playa para que no nos agarre con los trabajos siempre en el mes de diciembre porque tenemos son muy optimistas y otro tema también muy importante que vamos a elaborar un proyecto donde nos pidieron de que presentemos de que contamos con terreno lugar de ubicación las coordenadas de lo que nosotros denominamos el futuro polideportivo también lo hablamos en el Cedronac podría haber digamos un canal de posible gestión de llevar esta obra por etapa el colegio deportivo sería el colegio deportivo sería interesante porque me gustaría en esta gestión dejarlo a este lugar con una obra iniciada es uno de los anhelos pero hay mucho por delante todavía así que lo importante es que lo pudimos charlar y es un tema que es posible es posible que se pueda concretar por etapa como nos dijeron bien aquí estaba entonces lo que nosotros teníamos como nota podemos decir del comienzo de la semana Carlos Jaime Seco intendente de nuestra ciudad de federación nos fue bueno detallando en primer lugar nuevamente reiteramos estas gestiones que tienen que ver con una pileta para los deportistas futuros deportistas esta pileta que habló de alrededor de 3 millones de pesos el valor aproximadamente 2 millones y pico una cancha de hockey con las condiciones como corresponde en la parte profesional y después nos introducimos justamente en estos encuentros de los intendentes habló de aproximadamente 2 mil intendentes fíjense de la República Argentina allí también estuvo la participación de Rogelio Frigerio que también es el ministro del interior a nivel nacional y que también se lo preguntamos allí en la nota nos visita Frigerio porque él ya había anticipado y bueno sí es el compromiso tenerlo también al ministro quizás antes de fin de año por la ciudad de federación quizás me puedo olvidar de algún detalle porque ustedes no fueron escuchando a Seco pero yo creo que lo puntual estuvo bueno la visita a Buenos Aires las gestiones hablamos desde el ámbito local del auditorio una obra magnífica en la cual bueno comenzó hace ya varios años en otras gestiones y cómo está todo esto están las carpetas él decía Seco pero que quedó allí en ese compromiso un diálogo con Roberto Nies que se encuentra por el viejo continente de Europa y bien retorne va a ver una charla me daba la impresión que Seco es como que tiene una carta abajo de la manga del saco sabe cómo tratar estos temas de gestiones y lo está esperando justamente a Roberto Nies para darle esta continuidad a esta obra tan importante que tienen tenemos aquí los federaenses bueno después desde la CAFE también otros temas también que se relacionan que van acompañados de la mano con el tema bueno de gestiones y CTM no me quiero olvidar de algún punto pero ustedes lo escucharon bien en detalle por eso yo les decía una nota para compartir para escucharlos porque yo creo que fue interesante lo que nos planteó lo que nos comentó en el día de hoy nuestro intendente municipal vamos entonces como quien dice cerrando despidiéndonos de nuestro programa aquí Federación pero como siempre le decimos nosotros ya lo vamos invitando para el próximo lunes en un nuevo reencuentro viene la reiteración también en la semana este programa así que si alguno no lo vio le decimos entonces que o se enganchó ya en el último tramo lo vamos a convertir nuevamente en la semana pero nos despedimos nos despedimos como siempre nosotros también invitándolos para el próximo lunes con nuestras tantas publicitarias de nuestro programa aquí Federación nos vemos en el próximo lunes que 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 nos vemos en el próximo lunes